En un comunicado a la población se dio a conocer el retiro definitivo de la ahora expresidente el licenciado Álvaro Baquiaz Gutiérrez. Su retiro, su renuncia definitiva a la actual Junta de Alcaldes Comunales de 48 cantones, haciendo ver que la situación muy concreta por la cual él se retira es por quebrantos de salud. En Asamblea Extraordinaria, los alcaldes comunales de cada cantón acordaron una reestructuración inmediata ante tal situación, con la finalidad de no entorpecer los proyectos que están como consignas de esta organización. Definitivamente, los trabajos que hemos venido haciendo le vamos a dar seguimiento, inclusive hay algunos otros aspectos que por cuestión de tiempo no nos ha dado espacio de poder asumirlas y dirigirlas, pues se retoman esos temas que se han dejado en otras alcaldías, pero en resumen vamos a tratar de impulsar y seguir impulsando la estrategia de 48 cantones que tiene fuerza. Además, dentro del comunicado el nuevo presidente dio a conocer la postura que tomarán ante las iniciativas y proyectos de ley que se trabajan en el Congreso de la República. Desde Totonicapán, por Una Guatemala en Paz, Grey Sivats, Noticiero Guatevisión.